¿Y por qué te vas ahora? Si mi alma está que llorar igual que tu corazón Yo te lo ruego no te ausentes Si el dolor que ahora sientes vale menos que un perdón Hoy me arrepiento una y mil veces Yo sé bien cómo te duele la tristeza que cause Hoy te suplico no destruyas Tantas cosas que son tuyas Por un mal que yo pagué Música Ah, si tan solo comprendieras Que una lágrima sincera Hoy retrata mi dolor Y como yo en este momento Pongo todo el sentimiento En palabras y canción Y como es para mí de triste El saber que ya partiste Sin dejarme ni un adiós Si yo sé bien que volvería Y otra vez renacería La pasión de nuestro amor Música Música Si yo sé bien que volvería Y otra vez renacería La pasión de nuestro amor Música Por qué te vas vida mía Por qué me dejas así Si sabes que yo te quiero Por qué me tratas así Y ahorita la verdad Que nunca pensé que tu me vas a correr así Y dejarme de fumar Estoy esperando en la vergüenza Por qué te vas vida mía Por qué me dejas así Si sabes que yo te quiero Por qué me tratas así No sé que tú me dejas así No sé que es una digeresa Que estuve en bala Y así Pero que tú me dejas estar oyendo Tú debes estar cerca Todavía tú no has cogido el barco Ven, negra Por qué te vas vida mía Por qué me dejas así Si sabes que yo te quiero Por qué me tratas así Ahora mismo tengo un llorito de olera Por qué me hace falta Más allá tu negro Que te quiero Por qué me tratas así Por la avenida Solitario Y tú Por qué te vas vida mía Por qué me dejas así Si sabes que yo te quiero Por qué me tratas así Por qué me tratas así